Tiene un sillón tántrico ahí ¿Sabes para qué se utiliza el sillón tántrico? Ay, yo no sé, para acomodarme Bueno, siéntate Francesca, ¿qué tal? ¿Qué tal si es cómodo o no es cómodo? Ay, no, si, blandito Blandito, blandito Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sección de vlogs de arroz con mango Y chicos, el día de hoy vamos a hablar de hoteles, yo sé que tú eres un experto en el ámbito, tú has sido el hotel de 5, de 6, de 7 de 10, de 20, de todos los precios a todos los telos, así que el día de hoy vamos a comparar cuál es el hotel más barato y más caro aquí en Manchay y vamos a comparar las ventajas y las desventajas y para eso tenemos a una amiga aquí muy conocida por todos que están con nosotros, por favor ¿Cómo ustedes? La gran Francesca Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, acá, bueno, acá Encontrándome acá conmigo aquí, aquí en Tres María Francesca, ¿eres de ir a hoteles o no? Sí, sí soy de hoteles, me lo han llevado ¿Me han llevado? ¿Nunca has pagado? Jamás, ni por error A eso se le llama estrategia Francesca, ¿qué es lo primero que te gusta al entrar a un hotel? ¿Qué es lo primero que te decís la más? Obviamente ver la fachada, ¿no? Primero si voy a entrar algo bonito o algo bonito y bueno, obviamente la cama ¿Cómo tiene que ser la cama? Mientras sea algo más grande, mejor para poder moverme Golosa Así que chicos, vamos con Francesca, vamos a comprar el hotel más caro y el más barato Vamos a ver las ventajas y las desventajas Así que acompáñenos en esta nueva travesía La gente te conoce, te reconoce y tú saludas de alguna manera alegre, jovial Pero supongo que también tienes momentos tristes a veces Claro que sí, hay momentos tristes, ahorita estoy vivo sola con mi mamá Todas están de viaje y me siento triste pero ahí está mi mamá, ahí están mis hermanos El otro lado de ser una persona reconocida en la calle pero cuando llegas a tu casa es como que... Me siento un poco vacía en el sentido... Quizás en la familia me siento muy bien Tengo el apoyo de mi padre, de mi madre, de mis hermanas Mis hermanos que me quieren mucho, pero a veces se siente el vacío sentimental, ¿no? Francesca, de alguna manera tú eres muy reconocida y muy querida Pero también sé que hay otro bando, ¿no? Que aún siguen con los estereotipos, con los prejuicios De alguna manera de no tratarte bien ¿Te ha pasado acá en el distrito que has tenido una mala experiencia así? Son muy pocas, pero sí pasan Son gente que a veces... No sé si no me conocerán o no Porque yo no pido ser conocida por todo el mundo Pero hay gente que todavía tiene otra idea del mundo homosexual Que los homosexuales somos para ser burla de alguien No, nadie, nadie burla de nadie ¿Qué lees a las personas que tal vez están ahí, están indecisas? Tienen miedo de decirle a sus padres No quieren salir del proceso Creo que los padres deberían ser conscientes que estamos en otros tiempos Ya no estamos en el tiempo de las cavernas Ni el tiempo de los 70 Que los homosexuales los pegaban, los mataban O esas cosas Y creo que no Nosotros debemos ser que los padres deberían querer a sus hijos tal y como son ellos Y si son homosexuales, quererlos más Darles la oportunidad de que ellos puedan salir adelante como personas y como seres humanos Que el hecho de tener una opción distinta no te hace ser menos que nadie Así como te gustan, como no te gustan Cómo sería tu chico perfecto ahí Porque estás solita Me gustan los hombres altos Altos, más o menos, metro ochenta Un metro ochenta De morenito, blanco Blancos Los crudos, mira loca Tipo así como cajamarquinos Riquísimo Me jala los pelos Puta madre, me siento su pájaro No, ¿qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Mecina, cuando uno va a un hotel Obviamente Busca satisfacerte Simplemente quiere satisfacer Y no le importa si tiene sábana Si tiene barba No me interesa si no tiene sábana Con tal que me lo meta todo ¿Me refieres el caro o el barato? Ay, la verdad El caro puede ser porque tiene sus detallitos y tal El barato también es bueno ahí Pero si estás bien acompañado no me interesa el barato Lo bueno es que tenga un buen pedazo y te haga feliz No puedo argumentar nada ante esa lógica Bueno chicos Hemos conseguido un hotel de 10 soles De 10 soles baratos Y si tú no tienes mucha plata Estás ahí aguja No sabes a dónde ir Pues acá va a venir Vamos a entrar ya con la francesca A ver que nos trae este hotel de 10 lucas A ver Entra por favor Entra a la sartén Ay no Que miedo Que miedo dice Prende la luz Ahora si viene lo chido Ahí está Bueno Este hotel está a 10 lucas Chicos ya llegamos acá al hotel Estamos entrando a un puesto de luz Para que puedan notar En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ya está entrando en calores Francheca Y bueno Este hotel les ha costado 10 lucas Pero como pueden ver Tiene televisión Tiene una pequeña mesita Tiene sus toallitos Su jaboncito Tiene su cama A ver Francesca prueba la cama Está durita pero menos Al menos Pongo su labor Cumple su labor Cumple su labor Cumple Bueno ahí está Francheca Este También aquí tenemos la ducha Que a ver ¿Hay agua o no hay agua Francheca? Sí Sí bueno Hay pequeñas gotas Pero bueno Para hacer un hotel de 10 soles Francesca ¿Qué opinas? Bueno está cómodo Está adentro Para pasarla bien Y liso Para pasarla bien Que se lo toco un bien lucas Tranquilo Me mueven bien los frijoles Feliz No entiendo Yo sí Es que Sí entendí la referencia Chicos ¿Qué tal? Estamos nuevamente acá Con la gentita Estamos con Francesca Y bueno tenemos una amiga También que nos va a acompañar En esta pequeña travesía Ya está con nosotros La gran Madeline Por favor Madeline Un aplauso Ya está con nosotros Madeline ¿Qué tal? ¿Eres de venir a telos o no? Obviamente que sí He concurrido a uno que otro por ahí ¿Qué es lo que más se trae de un telo? Por así decirlo Bueno el ambiente Que esté limpio Y pues bueno Que tenga sus jueguitos ¿No? Y a Francesca la cama ¿Verdad? Ay obviamente la cama Es lo mejor que pueden encontrar en un hotel No preguntes Solo cósalo Hemos encontrado este hotel Que nos han dicho Por recomendaciones y referencias Está a 60 lucas Vamos a ver si vale la pena Vamos a ver cuáles son las ventajas Y las desventajas Que nos ofrece Así que Madeline ¿Estás preparado? Sí, claro que sí ¿Tú, Frank? Contigo también Peter Parker Y estamos acá en la recepción Estamos con Robert El encargado Robert nos va a contar ¿Cuál es el protocolo primero Antes de entrar al hotel Para de alguna manera Protegernos y estar sanitos? A todo el querido público de Manchay Antes que nada Le decimos que en el Hostal Kendal Contamos con todos los protocolos De limpieza y desinfección Antes de entrar Se desinfectan los zapatos En la entrada Y ya al ingreso del hostal Proceden a venir a la mesita de noche A desinfectarse sus manos Después, al hacer el pedido Su habitación Se le van a desinfectar las llaves Para así proceder a su habitación Las habitaciones que ofrecemos Van desde 30 soles Hasta 60 De ahí tenemos las habitaciones temáticas Que bueno, es por lo que se destaca el local Vamos a pasar por los tres tipos de temáticas La del sillón La del columpio Y la de temática disco Así que chicos Ya saben ¿Dónde está ubicado el hotel? Y de alguna manera Invítalos para que la gente pueda venir Estamos ubicados en el paradero Sidem Al lado de la discoteca de Miami Donde ven hay unas palmeritas Ahí es Todavía no vamos a ir al cuarto del sacrificio Pero bueno, es el 303 Así que por favor Que entre primero Francesca Francesca Ya fuiste Ya fuiste Eres un enfermo amigo Entra Madeleine por favor Si tiene una cama Tiene un sillón tántrico ahí ¿Sabes para qué se utiliza el sillón tántrico? Ay, yo no sé Para acomodarme Y creo que la mayoría Que le gusta como experimentar ¿No? Tocitas nuevas Ha utilizado el sillón tántrico Bueno, siéntate Francesca ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si es cómodo ¿No es cómodo? Pruébalo Ay, no, si, blandito Blandito, blandito Suave, duro ¿Te gusta? Si está suavecito Está suavecito Está divertido Es una nueva acción ¿Verdad? Para las personas Es como para divertir Para experimentar con tu pareja ¿No? Con tu enamorada Con tu enamorada Con tu esposo Esposa No sé Para experimentar cosas nuevas Mientras el otro se baña El otro se columpia Tranquilo Ahí se relaja Acá también ¿No? Podemos como que sentarnos ¿No? Tomar algo Ahí está Yo creo que sí A ver, panchezca, por favor Digamos, cuando tienes una fantasía Obviamente verte Verte bien o ¿Te gusta verte en el espejo? Así, haciéndote Muy poco Muy poco Pero sí Cuando estoy con un hombre Siempre me gusta Mi cuerpito Y como yo no uso Ropa masculina Uso femenina Obviamente Has flipado Pasión Ahí está Madre, por favor Ahí está Madre, ya está Que prueba ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿No cómodo? Personas que son friolentas Que son friolentas Quieren taparse ahí Y no quieren estar calados Todo el día Pueden utilizar esto Y ofrece todo el servicio Lo que es YouTube Vamos al baño A ver Aquí pueden ver Una pequeña bañera Sí Con termas Acá un lavadero También con un espejo grande Para poder verte Para ver si estás rígido O no estás rígido Ahora sí vamos Al otro cuarto Para ver la siguiente temática Chicos Francesca se quiere quedar Con Madeline Ahí En el columbio En el sillón Tántrico Este es el siguiente cuarto Con la siguiente temática También está 60 soles Es muy recurrente Que vengan las personas acá Te piden así Quiero el sacrificio Es el favorito de todos Vaya dato perturbador Favorito Cuáles son los números Para reservas Se reserva cancelando La mitad El número de reserva Es 958 070 599 Así que chicos Ya saben dónde reservar Vamos a traer Aquí al cuarto Y ya se me tiró Nomás Ya Rapidito Uy no Te gusta o no Aquí Esta temática Obviamente que no Que me veas así ¿Por qué puedo utilizar? Bueno yo Yo lo comento Digo yo por ahí No paso Si no el hombre Se senta acá Me cuelgo Como Como Cata boca arriba Hermadeline ¿Cómo utilizarías Esta sillita? No sé Así Sí Que las manos Acarricas Claro Claro Acá 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 Nos vamos a entender Muy bien Para que te agarre Para que te agarre Me vacila esto de acá Que es como que transparente O también Que se bañe tu pareja solo Él solo Y tú viendo Viendo A por unos boyers ¿Te gusta ver? Que se va Ay no Ver que me Para que veas Que se rascó todo Tenemos también La tele acá Donde puedes ver Youtube Netflix Lo que sea Que quieras ver Me gustan los detalles Me gustan los detalles Del cuarto Mira Tienes esta vista Para las personas Que les gusta tomar aire Se sienten sofocados Las lamparitas Los espejos También están locasos A comparación con El 10 lucas Cada uno tiene Sus ventajas Y desventajas Por ejemplo En el 10 lucas Tenías Simplemente tu cama Y bueno El baño Y una pequeña mesita Pero es básico Yo me acuerdo Digamos en la economía De cada persona Si uno no tiene No tiene De 15 lucas Bueno no va Al fin y al cabo Va a pasarla bien No puedo argumentar Nada Ante esa lógica Estamos aquí Están en la bañera Estamos en la bañera Y bueno Si es amplia Está Es cómodo Es cómodo No soy usar mucho Las bañeras Pero si es cómodo Es amplio No es tan grande Pero dos personas Entran normalazo Tenemos el baño Acá también Mira el lavadero Que está bonito La seca ahora también Ahí automática Está loco Está loco La habitación Ahí vemos Ahí el lavadero También ¿Qué tal les pareció chicos? Parean sus 60 lucas Por este cuartito Yo si lo pago Con huevos cerrados Que te lo paguen Bueno Más me lo pagan Que yo pago Pero Y si es mi tablita Mucho mejor Me gustaría que te traigan Este pelo La verdad que si Me gustaría experimentar Pa' que te digo Pa' que te digo Que no Chicos Vamos con la última temática Esta temática Tiene una temática De disco Para la redundancia Donde pues Si te gusta el disco Bailar Tener un ambiente Así de discoteca Puedes venir acá Tenemos una cotación También Nosotros aquí contamos Nosotros aquí contamos Con el servicio De decoración En dado caso De que bueno Usted desee Darle un detalle A su pareja Esas habitaciones Pues van decoradas Con pétalos de rosas Velas Globos Confetti Si es un cumpleaños Y todas vienen Esto Con una botella De vino Tiene un costo adicional A los 60 soles Todo eso Eh Si Aproximadamente La decoración Está en 170 soles Ese es el estándar Que viene con su botella De vino Así que vamos a ver Chicos En que consiste Esta última temática Esta última habitación Wow A primera vista Si Tiene las luces Ahí pueden Por favor Entra tu primero Rensito Entra sin miedo Ahí está Es bellísimo Tienes la camita Con rosas Mira Mira Estas toallitas En forma de cisne Está chévere La decoración Me vacila Esto también Me vacila Las frases Sobre todo Los globos Esta habitación Nos los dejo Robert Está 170 soles Son para ocasiones Especiales Si te vacila De alguna manera Sorprender a tu pareja A tu flaco A tu ganado Al que estés contigo Puedes hacerlo Aquí Tiene la rosita Ahí tienes La bañera También tiene Más o menos El mismo estilo Que el salón Del sacrificio Pero ese es De alguna manera Un poco más decorado Tienes la velita Ahí para poder brindar Son por ocasiones especiales Vamos a preguntar A Francesquita Si le gustaría Francesca Te gustaría que te hicieran Este detalle Tal vez para un aniversario Es especial Te amo a Francesco Con gusto Con gusto Aquí en Nog Yo creo que sí A mí me encanta Como por un aniversario Tal vez las bodas de oro De plata Cuando son esposos O simplemente Cuando son enamoraditos Y quieres sorprender a tu pareja Y quieres sorprender a tu pareja Porque no hay un día especial Para sorprender a sus parejas Sea hombre o mujer Cualquiera Tiene que poner su esfuerzo Creo que sí Y esta es la temática Dijo Pueden ver ahí Que está la bolita de disco Con el equipo Si te gusta bailar Hacer un dancing ¿Te gusta bailar Francesquita? O sea Me encanta el baile Y yo sí Yo prefiero bailar así Nudísimo Yo creo que a todas las mujeres Nos gustaría que nos sorprendan Así con las velitas Las rositas Los globitos Se ve hermoso Es bonito Es bonito Claro que sí Así que chicos Estas fueron las tres habitaciones 60 soles Esta última 170 ¿Usted lo está pagando? Saquen sus propias conclusiones Ustedes Si pagarían o no El precio Y saben dónde están ubicados Los hoteles Esas fueron Vale ¿Dónde te puedo encontrar? A mí en las redes sociales Como main.es En Instagram Y en Facebook Madeline Saavedra Francesquita Bueno aquí casi Toda la gente me conoce Igual Pero igual Francescas O Francescas Hace mi correo Y ahí me voy a ubicar Siempre Primero en la calle Me saluda Y sigo haciendo la misma Así que chicos Nos vemos Hasta un próximo video No olviden seguir En todas nuestras redes sociales Y también Siguenos a Roscomango-Bes Radio En Facebook Recuerden que estamos Todos los sábados A las 5 de la tarde En la radio Y nos vemos Hasta un siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!